¿Cómo me imagino a Marcelino dentro de cuatro años? Pues me lo imagino bastante celoso porque seguro que incluso las más pequeñas habrán hecho algún noviete, alguna que otra de ellas y Marcelino que es bastante moro para eso, pues seguro que está detrás de esos posibles novios, de sus chavalillas. Eso es lo que me imagino, y más tranquilote, más en casa, más mayor, más abuelete e intentando disfrutar de la familia. Que sepas que en el 2020, que también es año bisiesto, el año, además de tener las mismas ganas de vivir que ahora, tendrá más ganas y un montón de bisnietos. Hay que levantar el país.